Empezar por pedir homenaje a algunas personas que han nacido clave en lo que he podido lograr junto a ustedes durante los últimos años. Hablo de los pinos nuevos, para que un pino pueda crecer, para que un pino pueda prosperar, hace falta la creación de convicción para que eso sea posible. Y una de las cosas que realmente es parte nuestra como comunidad es que siempre nosotros hemos ayudado a nuestro subir y avanzar en este país, en todo camino, es decir, en todo diferente tipo de trabajo. Y esa ha sido la historia mía también. Empezamos obviamente con mi padre, con mi familia, con esta comunidad, y hablaremos más de eso al final del discurso. Después, en el año 91, cuando era un joven estudiante en la universidad y me empezó a interesar un poco la política, tuvo la oportunidad de trabajar como voluntario en la oficina de Liana Ross-Layton, que está aquí con nosotros. Y voy a empezar a aprender de qué es, cómo es la política, cómo es que funciona, cómo uno trabaja a favor del pueblo y ayuda al pueblo. Aprende muchísimas cosas que hoy en día implementamos en nuestra oficina. Incluso conocí muchísimas personas que me ayudaron un año después, cuando en el año 92 fui un voluntario en una campaña congresional, junto a Ana Carbonell, que está aquí en la noche de hoy, de lindos días a la noche. Me acuerdo que era una oficina en un segundo piso, al lado de un senador, al lado de un Sedanos en Hialeah, si bien se acuerdan, en el año 92. Eso fue una gran experiencia. Más adelante, en el año 94, 95, ya estaba en la Escuela de Derecho, y yo participé en una campaña a favor de aquel entonces senador Bob Dock, que aspiraba a la presidencia. Muchos de ustedes estuvieron involucrados en esa campaña política. Y junto a mí, en esa campaña fue alguien que había estado involucrado en la política un poco más, que abrió caminos para subir en esa campaña, y es el congresista David Rivera. Y hay muchísimas otras personas que me han ayudado. Muchos de ustedes que han contribuido, que creyeron en mí, que participaban en mi campaña, que nos ayudaron cuando o estaba en West Miami, o aspiraba a la Cámara de Representantes, o a ser presidente de la Cámara. Hay una persona de West Miami, claro. Es más que, todas esas cosas que muchos de ustedes que creyeron en mí me han apagado durante esa época de mi vida, y que han sido parte de eso. A todos ustedes les doy gracias por esa oportunidad que han dado, y por donde estoy en el día de hoy, se lo debo tanto a ustedes y a esta comunidad. He estado en el Senado hace un año, a un año y dos semanas, pero no estoy contando. Y quiero compartir con ustedes sobre el tema de Cuba, y en general hablar sobre la democracia, cuáles son los retos que tenemos enfrente en este momento. Yo creo que es un momento histórico. Hemos hablado mucho durante los últimos años que es un momento histórico, no solamente para Cuba, sino también para este país, pero creo que realmente ya estamos viviendo esos momentos. Para empezar, hemos visto un cambio en Cuba muy claro. El cambio ha sido que ya no es una disidencia, ya es una resistencia, que es distinto. Una disidencia es alguien que no está en el acuerdo y se expresa, pero una resistencia es realmente una resistencia abierta a lo que está ocurriendo cada día en Cuba. Y lo hemos visto que el pueblo ha perdido el miedo, y que cada día se pronuncia aún más todavía. También nos llena de orgullo, y creo que hay muchos patriotas valientes en Cuba, pero algo muy especial está pasando en Cuba, que me lo dijo un cura en Washington hace poco, porque estaba observando desde lejos, y es que la mujer cubana, la madre cubana, es la que está enfrente de la resistencia cubana. Y eso es especial para nuestra comunidad, porque como aquí nosotros que nacimos y nos criamos aquí conocemos lo que es la madre cubana. La madre cubana es alguien que hace todo lo posible para que sus hijos tengan oportunidades que ellos no tuvieron. No solamente protegen a su familia, sino inculcan ellos sueños y esperanzas de lo que pueden hacer. Y eso es lo que estamos viendo en Cuba. Y eso es parte de nuestra cultura, parte de quién somos como pueblo. Y obviamente no se le quita nada de los hombres valientes que también participan en esta resistencia. Pero es claro que la mujer cubana, que la madre cubana, está llevando un papel muy clave en esta época de la historia cubana, y que va a ser recortada en la historia como un momento muy especial. No solamente en el pueblo cubano, sino en este hemisferio. En Washington este debate sigue sobre cuál debe ser el papel de los Estados Unidos hacia Cuba. Y lo primero que yo creo que hay un poco de confusión dentro de, no solamente la prensa, sino también entre muchos de mis colegas, que para empezar no son ni comunistas ni simpatizantes de Fidel Castro, pero se equivocan en este tema por no entenderlo. Se piensa que el tema de Cuba es un tema de una economía que no funciona. Y es verdad que la economía de Cuba no funciona. Es verdad. Es un desastre por dos razones. Número uno, está basada en una ideología, o fue creada basada en una ideología que nunca ha funcionado. Y segundo, porque es manejada por incompetentes, individuos que realmente no saben lo que están haciendo. Esto no es simplemente porque están equivocados, es porque realmente son incompetentes. No saben manejar un país. Si tuvieran el negocio, se les espera un fracaso. Y están fracasando en Cuba porque no saben administrar un país sin un gobierno. Eso es claro. Pero el tema de Cuba no es un tema económico. Al final del día, un pueblo libre, soberano, independiente, puede escoger cualquier modelo económico que piense. Yo creo mucho en la libre empresa. Y en el día de mañana, cuando Cuba sea libre, yo voy a argumentarle al pueblo cubano que deben escoger un sistema económico de libre empresa. Pero al final del día, el pueblo determina eso. El tema de Cuba no es un tema económico, es un tema de libertad política. Lo que nosotros pedimos en Cuba no es un cambio económico, eso lo puede hacer el pueblo cubano. Lo que pedimos es un cambio político. Que el cubano tenga la oportunidad que tiene el haitiano. Que el cubano tenga la oportunidad que tiene el dominicano. Como lo dije el otro día el embajador del Perú, que el cubano tenga la oportunidad de hacer lo que hace el peruano. El mexicano lo que va a hacer este año. Hasta el venezolano, si no se roban las elecciones, va a tener la oportunidad de votar este año. Y de eso se trata. Sin duda nosotros no queremos ver un pueblo que está sufriendo económicamente. Que estén pasando hambre, que no tengan oportunidad, que no haya empleo. Pobrecitas que se tienen que vender para poder sobrevivir. Nadie quiere ver eso. Pero eso es consecuencia de la falta de libertad. Porque ningún pueblo libre va a escoger ese tipo de economía. Ningún pueblo libre va a permitir que su país lo esté mandando un incompetente o incompetentes por más de 50 años. Esto no se trata de una apertura económica hacia el Cuba. Esto no se trata simplemente de comida y poder comprar jabón. Esto se trata de oportunidad política, de poder expresarse libremente. Ese es el tema. Entonces mis colegas se confunden. Porque me vienen a ver y dicen, bueno, pero no sería mejor si el cubano pudiera comer mejor, si el cubano tuviera más oportunidades económicas. Pues entonces la cosa sería mejor. Y yo le explico, al final del día, la raíz del problema no es el problema económico de Cuba. Es una cinta y una consecuencia del problema político de Cuba. Y entonces para nosotros lo que tenemos que concentrarnos es que lo que pedimos para Cuba simplemente es lo que tiene el resto del hemisferio. Es lo único que estamos pidiendo. Es lo único que debemos insistir que este país defienda. Y ningún país del mundo tiene más obligación de defender que nosotros eso de la democracia. Primero, porque está en nuestros intereses. Las democracias casi nunca van a guerra contra otras democracias. Las repúblicas casi nunca van a guerra contra otras repúblicas. Si usted ve, todos los problemas del mundo son creados por dictaduras. ¿Por qué? Porque ningún pueblo libre y democrático va a permitir que sus líderes se pasen la vida buscando problemas con sus vecinos. Ningún pueblo libre va a permitir, por ejemplo, que manden a morir en Angola miles y miles de cubanos a pelear en Angola, en África, miles de cubanos que estén invertidos como están invertidos en Venezuela en este momento. Ningún pueblo libre va a permitir eso. Porque si no estás haciendo bien la función, si no hay trabajo, si no hay oportunidad económica, te cambian en las próximas elecciones. Eso lo estamos viendo en varios países de América Latina, en El Salvador. El presidente Funes, que aspiró como de izquierda, se ha tenido que moderar. ¿Por qué? Porque si no, porque eres electo. No compartimos ideas con él sobre todas las cosas, pero no se ha unido Chávez en muchas cosas. ¿Por qué? Porque su pueblo no se lo permite. Lo mismo está ocurriendo en Perú y en otros países donde realmente funciona la libertad. ¿Y qué pasa en esos países? En Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, donde hay que robarse elecciones. ¿Por qué tienen que ellos atacar a las instituciones democráticas en esos países? Porque no pueden ganar elecciones si no lo hacen porque el pueblo no le permite lo que están haciendo. Quiere decir que la democracia en Cuba está en los intereses nacionales de este país. Segundo, el tema de la libertad va al corazón de quienes somos como país. Este país está fundado en los principios. La otra noche en el debate creo que el senador Santoro lo dijo muy bien. Este país está fundado sobre unos principios que dicen que cada ser humano derive sus derechos de Dios. No de su gobierno, no de su mandatario, no de su presidente, no de su constitución, no de sus leyes, que el derecho que tiene cada ser humano viene de Dios. No todos los seres humanos que nacen en Estados Unidos, no todos los seres humanos que nacen en Norteamérica, todos los seres humanos, incluyendo los que nacen en Cuba. Entonces la pregunta es, ¿lo creemos o no lo creemos? ¿Eso es verdad o no es verdad? Porque si es verdad, y si como país seguimos creyendo eso, entonces tenemos que defenderlo. Si no perdemos la creabilidad moral, si no somos iguales que los chinos, somos iguales que los rusos y los soviéticos. Si decimos, bueno, esos son nuestros principios, pero no vamos a imponerlos sobre los demás. Si un principio viene de Dios, eso no es imponerlo, eso es protegerlo. Y este país tiene la obligación de proteger esos principios. Y esta comunidad también. Es por eso que yo en mi tiempo en el Senado, junto a Eliana, que en la Cámara es la presidenta del comité, que ve estas cosas que están pasando en este hemisferio, vemos con mucha preocupación lo que ocurre, por ejemplo, en Nicaragua, donde abiertamente se han robado una elección. Eso no es todo una elección religiosa, se la robaron. Primero que Ortega en el Estado se puede adoptar en la boleta. Violó la Constitución. Segundo, las elecciones. Mira cómo se robaron las elecciones, que ni Jimmy Carter las certifica. Ni el propio Jimmy Carter está dispuesto a decir estas elecciones son valias. Así que seguro de que tiene Venezuela. Pero no solamente ahí, lo estamos viendo en otros países. En Venezuela están atacando las instituciones democráticas. Y como te digo, las instituciones democráticas, ya no lo veo desde lejos. Cuando un mandatario está buscando destabilizar la fundación democrática, yo creo que empieza a atacar la prensa. Empieza a atacar la prensa libre, la manera de expresarse. Empieza a atacar a otros partidos políticos. Empieza a utilizar las cortes para ignorar la ley, para perseguir a sus componentes políticos, para encarcelar a jueces que no están de acuerdo con ellos, etcétera, etcétera. Y eso lo estamos viendo en este hemisferio. Entonces este país tiene... Y no estoy pidiendo que obviamente este país no va a entrar en un conflicto militar con Nicaragua, pero debemos condenarlo. Por más de tres meses yo le vengo pidiendo a esta administración que condene lo que ha ocurrido en Nicaragua y por fin esta semana al final lo hicieron. Pero... Y me alegro mucho que enseguida el Liana dijo, ahora hay que negarle los préstamos. Eso está muy bueno, pero tiene el problema. Se demoraron tres meses. Cuando se robaron las elecciones en Rusia se demoraron doce horas. Cuando en Honduras el pueblo hondureño se paró firmemente y le dijo, aquí no van a hacerlo. Y quitaron constitucionalmente a un presidente de este país y se lo hizo inmediatamente. Cuando es alguien que ellos piensan que está en la izquierda lo protegen, desafortunadamente parece. Pero cuando fue un pueblo valiente que se para firmemente como hicieron en Honduras y dijeron, aquí no vamos a dar que nos hagan lo que están haciendo en Venezuela. Entonces no lo defienden. La gente dirá, bueno, eso es un ataque partidista. A ti no te cae bien el presidente. A ti no te cae bien la administración y lo estás atacando por eso. Yo no conozco al presidente, me parece muy bien padre, muy bien esposo, muy mal presidente. Pero no es eso, no es que me moleste, es que eso tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que Hugo Chávez mira todo eso. ¿Y qué es lo que piensa Hugo Chávez? ¿Y qué es lo que piensan esos en Venezuela que esperan tener elecciones libres y quieren un nuevo camino para su país? Que a este país no le interesa la democracia, lo que le interesa es la estabilidad. No nos interesa si hay elecciones, no vamos a condenar. Lo que a nosotros nos interesa es no tener problemas con nadie, porque estamos involucrados en otras partes del mundo. Me lo han dicho. Patriotas nicaragüenses que no han visitado Washington me lo han dicho. Este país habla mucho de la democracia, pero cuando viene el momento de la verdad, a ustedes lo que les interesa es la estabilidad. Que todo esté tranquilo, que nadie lo moleste. Y eso tiene consecuencias. Entonces Hugo Chávez mira esto y sus partidarios también y dicen bueno mira, en Nicaragua se robaron las elecciones, no pasó nada. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y poco a poco ahí como se pierde la democracia en este hemisferio después de tanto progreso. Mira lo que está ocurriendo en Brasil. No comparto toda la idea de ese gobierno. Pero miles y miles de brasileños que han salido de la pobreza. Porque un gobierno electo democráticamente ha llevado un camino pragmático para ese país. En Chile, Colombia, si Dios quiere este año en México. País tras país en este hemisferio. Que poco a poco esas instituciones democráticas están cogiendo raíz. Y usted no se puede imaginar lo bueno que sería para sus hijos y sus nietos. Vivir en un hemisferio libre y democrático y próspero. Ninguna comunidad se va a beneficiar más que la nuestra. ¿Cuántas personas aquí no viven y no trabajan en industrias que crecen y prosperan por este intercambio cultural y económico con América Latina? Y lo que le quiero decir es que para nosotros como país está nuestro interés nacional. Tener un hemisferio libre y próspero. Que la economía de cada otro país esté creciendo. Donde se están creando mercados. Donde pueden comprar las cosas que nosotros inventamos. Que cuando se construyen estas torres aquí se llenen de brasileños. Lo que tenga la construcción. ¿Verdad? Pues me caso. ¿Verdad? ¿Verdad? El punto es que todas estas decisiones que te hacen en la administración tienen consecuencias. Y tienen consecuencias en Cuba. Porque mira, el cubano es muchas cosas y uno de esos es inteligente. Y yo conozco no solamente el cubano sino el humano. Y ellos saben contar. Ellos saben que Raúl Castro y Fidel Castro y toda la gente que lo rodean son personas mayores. Para no ofender a nadie. Y de una manera o de otra. Le queda. Biológicamente va a pasar algo ahí. Llega un momento. Y se están midiendo. Y están pensando. A ustedes no. Porque viven aquí. Ustedes van a vivir muchísimo. Ellos. Ustedes van a vivir. Pero fíjate. Ellos están rodeados de gente que están mirando eso también. Y se han dado cuenta. Aquí va a pasar algo. Porque aquí tenemos personas. Un parque Jurassic. ¿Cómo se dice? Jurassic Park. Tiene que haber un cambio en algún momento. Pronto. Y están. Y están. Ellos miran todo lo que ocurre alrededor del hemisferio. Y están calculando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Posiblemente no lo hablan. No lo están hablando abiertamente. Pero lo están pensando. Te lo aseguro. ¿Qué va a pasar aquí el día de mañana? Cuando se eliminen cuatro o cinco de estos individuos. De una manera o de otra. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Vamos a la ruta democrática? ¿O va a ser posible mantener esto lo que tenemos aquí? Ellos ven eso como un negocio. ¿Para ellos cómo es un negocio? Especialmente para esa cumpla de diez, quince, veinte, treinta personas que lo hacen y viven. Se creen que son dueños de la isla y viven de eso. Todas estas maniobras que están haciendo es nada más que buscando la manera de crear más ingresos para el gobierno para meterse más en el bolsillo y mantenerse más tiempo en el poder. Es lo que les interesa a ellos. Y están mirando. ¿Qué podemos hacer? A ver. ¿Se permite? ¿Cuál es el espacio que tenemos nosotros? Y ellos miran lo que estamos haciendo en Nicaragua. Miran lo que estamos haciendo en Venezuela. Y miran lo que están hablando en Cuba. En los Estados Unidos sobre Cuba. Porque si la política americana está basada en un crecimiento económico en Cuba, que la solución cubana es una acción económica. Pues entonces lo único que tienen que hacer es hacer enlaces con los negocios americanos. Y eso sería peligroso a la causa de la libertad por la siguiente razón. Si el día de mañana en Cuba empiezan a entrar compañías americanas a hacer grandes negocios, este gobierno cubano los va a proteger, le va a asegurar trabajadores que no van a ser caros, no van a dar regulaciones, le van a preparar todo el campo. ¿Y qué usted cree que van esas corporaciones americanas? ¿En qué se van a convertir? En los cabiteros más poderosos del gobierno cubano Washington. Van a venir año tras año, ya lo hacen. Día tras día Washington a decir, no se metan con los cubanos, que lo tenemos muy bueno ahí. Nos va muy bien en Cuba. No se metan en lo del tema cubano. ¿Qué importa si no tienen elecciones? Estamos ganando mucho dinero en Cuba. Mira qué maravilla. Y aquí está tu contribución política. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces por eso, por eso es muy importante. Esa es la primera versión para lo más importante que se le ocurra. Y la siguiente es porque esto a nosotros nos da una arma de negociación. En Cuba va a haber un cambio. Si Dios quiere este año, es para lo pronto. Y entonces van a tener que decidir qué vamos a hacer nosotros. ¿Vamos camino del resto del hemisferio o vamos a convertirnos en una dictadura militar? ¿Qué vamos a hacer? Y nuestra respuesta va a ser muy simple. Si ustedes quieren relaciones con los Estados Unidos, si quieren relaciones económicas, diplomáticas, etc. Tienen que convertirse en una democracia. Si no tenemos un embargo, ¿qué vamos a negociar? Si tenemos relaciones con ellos, ¿qué vamos a negociar? Y más allá, si tenemos relaciones diplomáticas con ellos y tenemos relaciones económicas con ese gobierno, le estamos dando credibilidad a ese gobierno. Y le estamos dando recursos. Porque al final del día, cuando toda esta gente van a Cuba a viajar, y muchos lo hacen porque creen que están haciendo bien. Yo los conozco, iglesia, el grupo, etc. Se creen que están ayudando. Yo les digo que ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Ustedes no entienden. Que cada dólar que ustedes dejen ahí, que cada peso que ustedes le paguen a esta gente lo utilizan para reprimir el pueblo cubano. ¿De dónde ustedes creen que sacan ellos dinero para encarcelar, para oprimir, para usar los medios de comunicación, para dar mis información? ¿De dónde ustedes creen que sale ese dinero? Y es por eso que no hemos ido firme en esto de lo que es los viajes a Cuba. Mira, aquí nadie quiere negarle a nadie la habilidad de ver a su madre antes de que muera. No se trata de eso. Pero aquí hay un abuso. Aquí lo que está pasando es abusivo. Y no solamente es abusivo, es peligroso. Y te digo por qué. Porque pone en peligro nuestro estatus como exilio. Y es verdad lo que me vienen a decir a mil personas de otras comunidades latinas cuando dicen Bueno, pero ven acá. Si aquí viene alguien y al año y al día está viajando a Cuba 15 o 16 veces al año, ¿cómo es exiliado? ¿Qué le respondemos a ellos si dicen eso? ¿No hay respuesta? No. Esto no se trata de negarle a nadie de poder ir a ver a un familiar. Esto se trata de algo que, número uno de los recursos al gobierno cubano, número dos, pone en peligro nuestro estatus como exilio. Y esto es algo muy serio, muy grave. Estos intercambios culturales, lo que dicen people to people, travel a Cuba. Yo el otro día me pude estudiar varios de ellos y uno se llama Ethics and the Cuban Revolution. ¿Cómo es? Ética, ¿no? Y la Revolución Cuba. ¿Tú te imaginas? Sí. Americanos que están viajando a Cuba para aprender ética. Uno de los seminarios que dan es, pregunta, ¿por qué en Cuba se le da la garantía de salud a todos, de cuidado a salud? Mientras que en este país se le niegan, en Estados Unidos. Otro se trata realmente de, me parece, de un viaje de salsa. Todo es salsa. Todas las noches terminan hablando de salsa. Se lo pueden hacer aquí en Miami si quieren, pero uno de los días los llevan a dar un tour de Moncada. ¿Te imaginas? Todo eso es aprobado por el gobierno cubano, por el gobierno americano. Y entonces, al final del día, estas son las cosas que están pasando en Washington. Mira, hay personas que realmente, yo creo, hay algunos, no quiero dar nombres, pero hay algunos, posiblemente simpaticen con la izquierda, se creen que Cuba es una maravilla. Hemos visto a cada rato congresistas americanos que viajan a Cuba y hacen el papelazo de reunirse con Fidel, y qué bueno es, y el miembro de Buenos Aires, ¿por qué no se mudan? ¿Por qué aquí nunca, por ejemplo, por qué aquí nunca hemos leído? Yo jamás, es posible que haya ocurrido, ¿no? Pero yo jamás he visto, por ejemplo, un balsero americano llegar a Cuba. La única gente que piden asilo en Cuba. Muchas gracias. Yo pensaba que eran los muchachos y yo dije, la gente trabaja los sábados también. Porque la única gente que piden asilo en Cuba son la gente que se roban dinero del Medicare. Entonces, si Cuba está dando una maravilla y le va muy bien, ¿por qué la gente no se está mudando hacia allá? Aquí la economía no va bien, aquí hace falta trabajo. Dicen que aquí el seguro en este país no sirve, que la medicina americana está atrasada. Pero entonces, ¿dónde están los balseros americanos? ¿Por qué no? Entonces hacen ese papel. Pero la mayoría de mis colegas lo que están es equivocado. No entienden el tema, porque es un tema difícil. Y un tema que la prensa norteamericana manipula. Al otro día a mí me mandaron, yo creo que fue Mauricio que me lo mandó, escrito desde el año 61, 63, 65. Desde aquel entonces están escribiendo aquí que el exilio está cambiando. Pero la verdad es que este exilio no ha cambiado, no puede cambiar. Porque Cuba no ha cambiado. Este exilio no puede cambiar. Porque la experiencia cubana en el exilio define la vida de todos ustedes. Esto no fue algo que ocurrió hace años y una curiosidad. Esto fue el evento más importante que ha ocurrido en su vida. De hombres y mujeres que tenían esperanzas y sueños. A veces los jóvenes, y hablé un poco de esto ayer, a veces nosotros que hemos vivido aquí toda una vida, a veces nos olvidamos que nuestros padres tenían la edad de nosotros en algún momento. Mi papá tenía 40 años, 30 años, 25 años. Mis abuelos también. Y como cuando eran jóvenes tenían esperanzas, tenían sueños, tenían cosas que ellos querían hacer. Mi papá quería ser un pequeño comerciante y tener su propio negocio. Mi abuelo quería hacer... Bueno, yo creo que hasta le gustaba un poco la política, ¿no? Pero no pudo entrar en eso. Pero quería llegar a cosas también. Eso todo lo perdieron. Eso se le hizo imposible. Aquí llegaron muchas personas que lo perdieron todo y pudieron capturar cosas aquí. Hemos obtenido muchos logros aquí. De personas que han venido, se han sacrificado, lo perdieron todo, empezaron de nuevo y subieron otra vez. Y hemos tenido muchos que no. Yo siempre tengo que tomar vodka a las dos y media. Hay muchas personas que no. Aquí hay muchas personas, posiblemente, que están aquí en el día de hoy que nunca pudieron llegar a lo que eran. Porque tuvieron que ir a trabajar. Tenían hijos, tenían obligaciones. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron es que cogieron sus sueños y sus esperanzas y se los dieron a sus hijos y a sus nietos. Y le dijeron, mira... En este país le vamos a abrir el camino, le vamos a dar la oportunidad. Ustedes van a poder hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Y esa es la historia de esta comunidad. Pero detrás de todo eso existe la realidad que en Cuba nada ha cambiado. Que todavía está... Yo lo veo porque yo tuve la gran oportunidad de aspirar cuando estaba en West Miami y después aspiré a la Cámara de Representantes, de hacer una cosa que para mí es lo más grande de la política, tocar puerta en puerta. Y cuando tocas en una puerta, tocas en 50, porque siempre es lo mismo. Empieza con una conversación. Todas las casas son casi iguales. Uno entra, personas mayores, ve los retratos en las paredes de los hijos que se han graduado. Posiblemente los nietos estén ahí por el día porque los padres están trabajando. Te sientas a tomar café y cuando aspiras a West Miami terminas el día con un nerviosismo increíble. Con una cantidad de cafeína. Pero bueno, me corto. Yo lo doy mismo tres meses. Aumentas 20 libras con la guayaba y el queso. Pero, casi siempre terminan lo mismo. Y es un dolor muy profundo. El dolor que nunca voy a poder ver donde enterraron a mi madre o a mi padre. El dolor que no voy a poder enseñarle a mis hijos donde yo me crié. Las calles donde yo jugaba. Aquí en este parque yo jugaba pelota. Aquí yo fui a la escuela. Aquí conocí a tu madre. Eso es imposible. Eso se perdió. Lo más cerca que yo he estado a eso es con Google Earth. Donde en aquel entonces, en una época, pude encontrar una calle que se llama Tenerife. En La Habana donde nació mi padre. En lo que él dice se llamaba un sótano. No sé lo que eso es, pero me parece que era muy bueno. Desde arriba se ve muy chico. Ese dolor es profundo y real. Eso es algo que es difícil entender si no lo has vivido. Y es una obligación generacional. Así que cuando dicen que el exilio ha cambiado, en algunas cosas sí. Los cambios son los siguientes. Hemos perdido a muchas personas que estaban con nosotros. Pero una nueva generación de líderes han subido y subido. Cuba está más cerca todavía de ese día de libertad. Tenemos un exilio más diverso porque han llegado a diferentes olas de exilio. Cada con una experiencia distinta, pero también similar. En eso sí ha cambiado el tiempo. Pero lo que no ha cambiado el exilio es que Cuba sigue bajo un régimen opresivo. La realidad es que aquí siempre se pregunta, ¿cuándo este país va a cambiar hacia Cuba? Y la respuesta es, ¿cuándo Cuba va a cambiar hacia los cubanos? ¿Cuándo Cuba va a cambiar hacia los Estados Unidos? ¿Y cuándo Cuba va a cambiar hacia el mundo? Y eso no ha cambiado. Eso sigue siendo una obligación moral. Y creo que para mí lo más importante que le digo a esas personas es pedirme lo siguiente. Porque a veces, en esas historias cuando te hablaban, uno sentía que a veces estas personas estaban llegando al final de su vida, a sus últimos años, y se preguntaban, ¿y por qué yo viví? ¿Qué yo logré? ¿Qué pude hacer? ¿Qué marca yo dejé en este mundo? Porque lo perdí todo, mi país, todo. Tuve que empezar de nuevo. Y a veces yo sentía que se sentían como si no habían logrado nada. Lo primero que digo, han logrado mucho. Ustedes han abierto puertas a sus hijos y a sus nietos que ni ustedes mismos tuvieran.